... Buenas noches, nos encontramos en el programa Grada Deportiva... ...y dentro del mismo programa en la sección Aupa-Vidasoa. Bueno, esta semana por fin podemos contarles noticias buenas, agradables... ...y que parece ser que el Vidasoa se va entonando... ...y puede, digamos, que nos dé alguna que otra alegría que ya la necesitábamos. Bueno, tenemos que entre semana tuvimos el partido de Copa... ...que jugaron con el Barcelona B allí mismo en Barcelona... ...y allí ya pudo contar con parte de los jugadores que tenía lesionados... ...como es el caso de Álvarez y también con el nuevo fichaje Milosevic. Bueno, el resultado fue 23-21 a favor del Barcelona... ...el Vidasoa estuvo en el partido, él luchó, lo hizo bastante bien... ...y bueno, digamos que tampoco tenía mucha intención de seguir en la Copa... ...y por lo tanto, bueno, era como un entrenamiento. Y en cuanto al partido que jugaron el sábado... ...el Vidasoa jugaba en la Ciudad Encantada contra el equipo de dicha ciudad, el Cuenca... ...y allí nos llevamos una agradable sorpresa y empatamos a 28. Jugaron un partido, como siempre, duro, bribante, con fuerza, rigor... ...y al final no les pasó como otras veces, sino fueron capaces de luchar... ...y llevarse de un punto a casa, que es importantísimo. Bueno, pues voy a presentar a mis compañeros. A la derecha tengo a Eduardo Uribe. Muy buenas, Miguel. Y a la izquierda tengo a Fernando. Encantado, Miguel. Bueno, con ellos vamos a hablar un poquito de los dos partidos. En el primero, bueno, quiero que me comitéis un poquito del partido de Copa. Bueno, sabemos que fue un entrenamiento, pero habrá particularidades... ...o, bueno, sobre todo porque fue el primer partido del extranjero Milosevic. Fernando, empiezas tú. Sí, bueno, partido disputado el pasado miércoles en la ciudad deportiva Joan Gamper. A las siete de la tarde, no se jugó en el Palau. Era la segunda ronda de la Copa del Rey, que la disputaban los seis últimos clasificados... ...de la pasada liga, con los dos ascendidos y los ocho equipos clasificados... ...de la División de Honor Plata, puesto que la primera ronda la disputaban entre sí... ...los equipos de División de Honor Plata, incluido el Barça B. ...cosa que para mí personalmente lo veo inaudito. Ahora resulta que se va a jugar... ...que precisamente hoy martes ha sido el sorteo de los octavos de final... ...a partido único... ...y los dos equipos de Barcelona, al menos hasta cuartos, no se enfrentan. No sé, incongruencias de la competición. Yo he hablado con gente de Barcelona y me han dicho que fue la propia federación... ...la que ofreció al Barcelona B jugar esta competición. Bueno, partido... ...bueno, pues en la tónica general de la mayoría de los partidos de la liga... ...de la liga, con opciones de llevarnos el partido hasta el final... ...derrota por 23-21... ...con buen debut, agradable debut de... ...vamos a decir dos fichajes... ...uno, el del montenegrino, Milos Milosevic... ...que aportó cinco goles... ...al igual que John Azcue, que sigue en su línea... ...tremendo, otros cinco goles... ...y otro, para mí, otro que lo considero otro fichaje... ...como el de Roberto Álvarez, que ya se estrenó el miércoles con cuatro goles. Bien, es verdad que volvimos a tener bajas... ...a las ya conocidas de Agustín Vidal... ...que hasta después del parón de Navidad no le vamos a tener disponible... ...la de, desgraciadamente, Ander Iriarte... ...que no lo vamos a poder contar con él en toda la temporada... ...y a ellas se sumaron las de dos hombres, para mí, importantes... ...como las de David Rincón y Jauregui, por motivos laborales. Y nada, y decir que... ...pues eso, que estuvimos hasta el final con opciones... ...pero al final se llevó. Yo creo que, como bien dijo Fernando en la rueda de prensa posterior... ...pues, no que estorbaba, pero era un partido en medio de la semana... ...que en estos momentos el Vidassova, pues... ...bastante tiene con pensar en la Liga y en la permanencia. Bueno, yo quiero también remarcar lo que has dicho, Fernando. Sigo sin entender a la Federación Española de Balomano... ...ni a Sobal, no lo entiendo... ...por qué tienen tanto interés en que, bueno... ...este el Barcelona B, yo creo que va en detrimento del competición... ...va en detrimento del Balomano... ...y va en detrimento de todo. No tiene fundamento y encima... ...que hasta cuartos no se puedan enfrentar los dos equipos. ¿Qué querías decir? Sí, perdonad, que he metido la pata. He dicho que fueron David Rincón y Jauregui... ...los que fueron baja en Barcelona... ...y fue David Rincón y Ekaich Mujica. Bueno, pues lo que comentaba, yo sigo sin entender ese tema... ...pero bueno, está ahí, vamos a tragarlo... ...la competición para mí, en ese sentido, está descafinada... ...y yo no entiendo. Pero bueno, como yo no soy quien tengo que juzgar ni eso... ...simplemente comentarlo... ...y bueno, pues voy a pasar a mi amigo Eduardo... ...para que me comente sobre el partido, su opinión. Bueno, los dos frentes. El partidito de Copa, partidito... ...un entrenamiento entre un rival de consideración... ...un entrenamiento de élite, de los que se llama, ¿no? Yo creo que el Vidasoa no tenía especial interés en nada... ...más que en probar a sus fichajes, ¿no? Efectivamente, a Milosevic y a Roberto Álvarez, ¿no? Hacer una prueba, digamos, como hacen antes de los conciertos... ...una prueba de sonido, ¿no? Ping-pong, a ver qué tal... ...porque yo creo que ahora empieza la liga para Vidasoa. Ahora empieza la liga. Ahora es cuando, si siguen en esa línea de comerse el terreno de juego... ...en cada partido... ...ahora que la primera línea con los refuerzos, ahora es cuando podemos ver al Vidasoa en su salsa, ¿no? Y creo que lo del Barcelona B en Copa yo ni me voy a parar a mencionar... ...porque no puedo entender, no puedo entender cómo se permite... ...bueno, es que no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero vamos, después de ver al supergigante Barcelona en el partido de Liga aquí... ...cómo saca adelante los partidos de Asoval, pues no merece la más mínima... ...o sea, no merece el más mínimo comentario, ¿no? Y lo de Barcelona B, pues yo creo que al final Federación y Asoval están presionados... ...pues porque necesitan un rival también de una cierta entidad, ¿no? Y entonces, pues digamos que el Barcelona B, pues igual les quita los números impares, ¿no? Por poner un ejemplo. No lo sé. Creo que a Vidasoa Irún esa competición tiene otras prioridades mucho más importantes. Nos quitamos el marronazo este de en medio y vamos a lo que es el jaleo... ...que es lo que hubo el sábado en Cuenca, ¿no? Que, bueno, una de las mayores alegrías de mi vida. Yo lo estaba oyendo en la radio, en Chingudi Radio Online, que tienen la deferencia de... Y desde aquí un saludo a Juan Pedro, que desde luego, mira que se mueve... ...para lo que es el Real Unión y el Vidasoa. Y, bueno... Vamos, parecía que lo estaba viendo en imágenes, ¿no? A punto de llorar. Terminé llorando. Terminé llorando porque no se pueden poner más en contra las cosas. O sea, no se... Empatas, o sea, después de ir perdiendo entre 3 y 5 goles todo el partido... Empatas, remontas... Te pitan un penalti a falta de 17 segundos... A falta de, bueno, de 9 segundos... Lo para el portero... Se produce otra situación de esto... Una tarjeta roja descalificante, ¿no? Ahora lo comenta Fernando. Otro penalti, otra parada y el rechace y también parada. O sea, de tómbola, ¿no? Increíble. Al final un punto, para mí, de oro. Pero de auténtico oro. Ante un rival, en teoría, superior a nosotros... En teoría, ¿eh? Todo en teoría. Y por eso digo que ahora empieza la verdadera liga del Vidassoa, ¿no? Solo le pido que mantenga la tensión que lleva en los últimos partidos. Y vamos a ver partidos épicos en Artalecu. Creo que vamos a vivir partidos épicos en Artalecu. Porque este equipo, una cosa sí que tiene. Que va a dar hasta la última gota de sangre. Lo va a dar todo. Y entonces, pues, en ese sentido estoy contento. Y desearles mucha suerte, tanto a Roberto Álvarez como a Milosevic. Bueno, decir que este punto... Bueno, la pregunta a ti, Fernando. Este punto que en principio es de oro, creo que, bueno, también habrá que demostrarlo en el próximo partido. Me figuro que será primordial ganar el próximo partido a la Aranda. Bueno, y por otro lado, decirte, bueno, ha habido las reincorporaciones. Parece ser que el Montenegrino ha funcionado. Parece ser que Álvarez ha funcionado. Parece ser que Azcue funciona. Entonces, ¿qué conclusiones sacas tú después del empate del partido de Cuenca? Bueno, pues decir que fue un partido disputado en el pabellón, en el Sargal. Sábado a las seis y media. Gracias. Con nuestro amigo Zupo Xoain en el banquillo contrario. Con un jugador que para mí fue clave en el ascenso el año pasado, como el francés Leo Renault, que nos clavó nueve goles. Y estuvo a punto de meter otro, luego vamos a contarlo. Y la particularidad, que en el equipo conquense estaba el hermano del reciente fichaje del Vidasoa, de Milos, Buk-Vinlosevic. Uno juega en Cuenca y el otro juega en Irún. Bueno, un empate 28-28 que supo a victoria. Yo pensaba que, como la mayoría de los partidos que íbamos a nadar para morir en la orilla, pero gracias a un santo, ya hay un nuevo santo en el calendario, que es San Asier Zubiría, porque fue increíble lo que pasó en los últimos nueve segundos del partido. Un partido que comenzó igualado. En el minuto 15, mediada de la primera partida, íbamos 7-5. Luego estuvimos siete minutos sin marcar, donde ellos, aprovechando las paradas del portero, ahí abrieron brecha en el marcador. Nos pusimos seis goles abajo, todo pintaba mal. Y gracias a una reacción del equipo, un parcial de 1-4 en los últimos minutos del primer tiempo, pues nos fuimos al descanso con tres goles de diferencia, 14-11. No sé qué les dijo Fernando en el vestuario, pero vamos, salieron increíblemente con una tensión y en nada nos pusimos a un gol. Y fue toda la segunda parte así igualada, hasta que por fin en el minuto 49 logramos el empate con dos goles de Roberto Álvarez. Gran debut, gran debut de Roberto. Ocho goles y seguido, y lo voy a destacar una vez más, con John Azcue con otros cinco goles. Impresionante la temporada de John. Y muy agradable las aportaciones tanto de Roberto como de Milosevic, dos jugadores más que suman al grupo. Lanzamiento exterior, más altura, más gente para defender, en suma todo positivo. Y nada, y los últimos minutos fueron de locura. Después de lograr el empate, pues otra vez cogió el equipo de la ciudad encantada dos goles de margen. 27-25 perdíamos a falta de seis minutos y nos temíamos lo peor. A falta de 20 segundos en un contragolpe logra el empate a Sier. Y bueno, es que lo último es de película, es un ataque de ellos, un penalti que nos pitan a falta de nueve segundos. Ya todo eran caras largas, joder, nos va a pasar lo mismo de siempre. Vamos a perder la última hora. Aparece así. ¿Quién tira el penalti? Lo tira Leo, para más Henry. Que no sé si es mejor o peor, porque claro, también conocía a Sier a Leo. Para el penalti, coge el rechace Leo, vuelve a parar a Sier. Coge el rechace otro jugador del Cuenca. Para mí, riguroso penalti, pero bueno, penalti y expulsión de Caix Mújica. Y todo esto faltando cinco segundos todavía. Y más mala suerte no se puede tener. Y resulta que tira el penalti Sifré y aparece el santo. Y eso fue la locura. La locura casi lo ahogan. Impresionante, como ha dicho Edu. Los pelos de escarpia se me saltaban las lágrimas. Lo que es conseguir un punto hoy en día para el Vidasoa. Y voy a decir una cosa. Este sábado, a las siete de la tarde, en Artalecu, se disputa un partido para un futuro, para un presente del Vidasoa. No hay que esperar al último partido de liga para ir a Artalecu para salvarnos la categoría. La categoría se va a empezar a salvar este sábado contra el Villa de Aranda. Es muy bonito ir a ver al Barcelona. Está muy bien. Y ir el último día a ver al Vidasoa, que si gana se salva. La permanencia se va a lograr desde este sábado si se gana en Artalecu. Y ahí es donde la gente que quiere al Vidasoa y siente al Vidasoa, que siente algo por Irún, debería de acudir a Artalecu. Bueno, tú lo has dicho bien claro. Tenemos un partido clave este sábado contra el Aranda. Bueno, sobre todo por la permanencia. Nos jugamos muchísimo. Ganar sería importantísimo. Sería, es decir, el punto nos debería, nos habría hecho de punto de inflexión respecto a un cambio total. Y esto nos puede dar, digamos, mucho beneficio al equipo, a la moral y a todo. Bueno, primero voy a preguntarle a Eduardo, ¿qué opinas del partido del sábado? Bueno, creo que va a ser un partido a cara de perro. Yo creo que ellos van a venir a morder. Y nosotros también nos vamos a liar a mordiscos. O sea, que eso... ¿Por qué? Pues porque ellos, si no me equivoco, tienen cinco puntos, nosotros tenemos dos puntitos y con la victoria nos pondríamos a uno. Entonces, esa victoria es fundamental para empezar psicológicamente lo que es una remontada, ¿no? Por abajo la cosa. Pues hay unos cuantos puntos entre esto, pero como enlaces dos o tres victorias, te metes ahí... Porque hay cuatro o cinco equipos empatados a nueve puntos, ¿no? Luego diremos la clasificación, pero vamos, que... Es que estaba claro que el Vidassoa Irún estaba en una clarísima inferioridad de condiciones, ¿no? Porque eran partidos de niños contra hombres. Y entonces ahora creo que ya el equipo es adolescente. Va creciendo, va cogiendo la experiencia Sobal, más luego con las dos mimbres Roberto Álvarez que reaparece y Milosevic, pues bueno, ya tenemos algunas armas en primera línea para que no nos masacren, ¿no? Y bueno, estamos muy expectantes y muy ilusionados a la vez. Bueno, pues lo mismo, a la misma pregunta te hago a ti, Fernando. Y además, de paso ya, si quieres, nos dices la clasificación que actualmente tenemos. Seguimos siendo los farolillos rojos, pero vamos a decir que después de esta jornada vamos a ver si salimos de esa posición. Bien, pues eso, lo dicho, va a ser un partido, pues, clave, ¿eh? Me gustaría, es que... He dicho lo de acudir a Artalecu porque quiero decir que desde la Junta Directiva está haciendo una labor inmensa, inmensa, ¿eh? Estamos logrando llegar, ¿eh? Dentro de un futuro más próximo que lejos a deuda cero. Y eso va a redundir en el rendimiento deportivo del club, ¿eh? Y es clave mantener la categoría esta temporada. Entonces, vamos a ver si el equipo responde el sábado con los nuevos miembros y va a ser clave, clave. Yo confío en la victoria. Bueno, vamos a pasar unos momentos a publicidad y volvemos. ¡Gracias!